Les daré un pequeño tour de todo lo que pueden encontrar en BC Ferries ¿Cómo están amigos? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Fifi Flu Amigos, en esta ocasión les quiero mostrar más lo que es el bote Realmente cómo es la experiencia ya de viajar Pero esta vez lo haremos de lujo Entonces vamos a ver cuáles son los servicios que este barco nos ofrece más a profundidad BC Ferries es una de las compañías navieras más grandes de América del Norte Con una flota de 35 embarcaciones Amigos, el ferry está dividido en aproximadamente 5 o 6 niveles Y la parte de hasta arriba donde estás al aire libre Vean, podemos encontrar muchos tipos de publicidad acerca de actividades que pueden realizar Ahí al ferry está el restaurante Es un restaurante buffet Que el precio para el desayuno es de 21 dólares Y bueno, es buffet, entonces no está nada mal La verdad es que hay muchas personas esperando Bueno amigos, esta es la parte de la cocina La verdad es que hay demasiadas personas Yo fui de los primeros en subirme Pero no me imaginé que tantas personas fueran a llegar Y bueno, esa fue la parte del buffet Por ahí adelante, hacia donde estamos caminando Es como la sala donde es cafetería De que pueden sentarse a beber su café, convivir También la fila está enorme Amigos, para las personas que no quieran comer en el buffet Pueden venirse a toda la parte de aquí atrás Donde pueden comprar diferentes tipos de comida Y sentarse y después pasarse a la parte de pasajeros Donde los asientos están mucho mejor Así que vamos a ver esa parte Como pueden ver también Por ejemplo, alrededor del barco hay estas maquitas Donde pueden sentarse y estar relajando Bueno amigos, además tenemos una tienda aquí adentro Por si quieren comprarle algo a la tía, a la abuelita Al sobrino, a la hermana, al hermano La verdad es que toda la parte de los asientos no está nada mal Los asientos sí se ven cómodos Pero bueno, tendré que buscar un lugar La verdad a mí me gustó estar afuera Porque pues puedes ver todo Miren amigos, aquí está lo que hay en cada nivel del barco Tenemos los diferentes niveles Y podemos decidir hacia dónde vamos Como ya les estaba explicando También por ejemplo, las personas pueden dejar sus autos En la parte de abajo y subir a relajarse A comer, a comprar algo Amigos, esto es básicamente la parte donde la mayoría de personas está comiendo Quienes no fueron al buffet y alcanzaron a llegar primero Como yo, pero yo me fui a grabar en lugar de ir a comprar comida También hay una salita por aquí para poder estar en la computadora Cargar mi teléfono Estudiar La salita VIP Y es esta sala Está por acá Y hay que pagar 13 dólares para poder entrar Amigos, dentro de la experiencia de viajar aquí en este tipo de ferries Esta ya es la parte business class En donde tú puedes llegar Sentarte Tienes 80 asientos disponibles para sentarte La verdad, todos son de piel Como pueden ver Vean O sea, se ven muchísimo más bonitos Todos Todos los asientos Ya es una parte diferente del barco Que la verdad Muy recomendable Porque es solo para ti, ¿saben? Pueden llegar Sentarte en donde quieras Un servicio súper bien Vamos a ver Cómo son los asientos Y después iremos a la parte de la cafetería Que también te lo incluyen Y vean, aquí está Muchísimo más privado Puedes venir Sentarte Uy, echarte una pequeña siesta Poner esto al alma Para que no se te pase Claro Son reclinables, amigos Amigos La sala lounge Ya es más como para que estés comiendo tu snack O te vayas a sentar Porque esta o también esta parte Es donde la gente puede venir Y hacer negocios Además de que puedes encontrar Lo que quieras De news paper Y aquí llegamos La comida Eso ya tiene parte incluida De los 13 dólares Que tienes que pagar La barra de alimentos Te incluye Mermeladas Café Pan Pan dulce Tés Amigos Amigos Sinceramente Yo no sé Si se los recomendaría Yo creo que no Que mejor Que se compren Algo de comer rico Estos asientos Pues pueden ser Muchísimo mejor Sin pagar nada Gracias amigos Por ver este video Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau